Música ¿Qué es lo que hacía cuando te vi partir? Música Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Música Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré como se espere el amanecer Música Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré como se espere el amanecer Música Música Siento que cae el golpe de mi cristal Música Me siento vacía si no estás a mi lado Música Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré como se espere el amanecer Música Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré como se espere el amanecer Música 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 Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré como se espere el amanecer Música Música Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré como se espere el amanecer Música 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 Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré como se espere el amanecer Música Música Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré como se espere el amanecer Música 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 Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré como se espere el amanecer Música Gracias por ver el video.